Bien, pues una noche como esta se merece un broche de oro como el que ya tenemos preparado en el escenario principal de los premios 40 principales Valentines 2010. Hace poquito irrumpió en la escena internacional y ya es una estrella, ya es una número uno en todo el mundo. Esto se va a poner patas arriba. ¡Kesha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!